de 17 millones de dólares para la lucha contra el consumo de drogas, esto dice fortalecen el combate en contra de las adicciones y el presidente Felipe Calderón puso en marcha el nuevo programa de apoyos para estudiantes de bachillerato y universidad con un presupuesto de 5 mil millones de pesos, para este 2012 se entregarán 500 pesos mensuales a alumnos beneficiados y en notas internacionales intentan en penales federales, perdón, internan en penales federales a quienes buscaron ingresar ilegalmente a México al hijo del dictador Muammar Gaddafi, se consignó a cuatro personas. Y bueno, vamos a la portada del periódico Universal, en donde como nota principal de este periódico confirman el revés a Iusaceli Televisa, la Comisión Federal de Competencia notificó el día de ayer a Iusaceli Televisa el rechazo a su solicitud de alianza, fallo adelantado por este diario la semana pasada. Entonces, se confirma esta información y bueno, también trae la nota de la violencia en el fútbol de Egipto, donde dejó 74 muertos y donde también presentan una fotografía de los hechos ocurridos el día de ayer, donde la FIFA, pues bueno, dice que hay que actuar en este hecho y por lo pronto está suspendida esa liga de fútbol allá en Egipto. También la baja de casi 10 mil elementos de la Policía Federal en los últimos 11 años, sin que exista algún mecanismo para dar seguimiento a sus actividades, representa un riesgo ante la posibilidad de que se unan al crimen organizado, advierten especialistas en materia de seguridad consultados por este diario. Es un documento elaborado por la Dirección de Recursos Humanos de la institución. Se detalla que 9 mil 502 elementos han sido dados de baja o separados de la dependencia de los años 2001 y 2011 por diferentes causas, como estar vinculados a un proceso penal o judicial y no cumplir con los requisitos de permanencia, dejar de presentarse a su área de trabajo o ser inhabilitados. Y bueno, pues más de 4 mil elementos han renunciado y 2 mil 581 fueron cesados por abandono de empleos. Es el desglose que muestran los documentos de la Secretaría de la Policía Federal. Y bueno, también en la nota anuncia Felipe Calderón becas para un millón de jóvenes y el presidente informó que desde ayer hasta el próximo 22 de febrero estudiantes de bachilleratos y de educación superior podrán solicitar becas por medio de internet o de una línea telefónica. Ahí está esa información. Y el presidente del Senado, José González Morfín, prevé que se alcancen acuerdos para aprobar una ley de atención a víctimas. En tanto, Armando Ríos Piter, presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro, afirmó que se elabora una lista de prioridades donde dice que se mantendrá la eficacia legislativa y bueno, pues se ofrecen entre ambos generosos generar consensos más que nada. Y bueno, esa es la información que presenta el periódico El Universal. Vamos al periódico La Jornada, en donde su nota principal, perdón, trae una fotografía en donde se dice que se armó el zainete en la empresa de Salinas Pliego, empleados de Yusacel, impedían el ingreso de los notificadores de la Comisión Federal de Competencia en las instalaciones de la empresa, ubicado en Portales Urales, Lomas de Chapultepec. Los funcionarios incluso hallaron que la numeración de la calle fue alterada y que se había quitado el logotipo del consorcio. Integrantes de la Policía Federal intervinieron para hacer efectiva la entrega del documento en el que se rechaza la solicitud de una alianza con Televisa. Solo uno de los representantes legales de la telefónica recibió la notificación, hicieron todo este tipo de maniobras la empresa Yusacel con tal de que no llegara la notificación oficial a esta empresa. Y en respuesta a lo que ayer comentaba Slim, la OCD sostiene sus cifras y posturas diciendo que Telmex y American Mobile tuvieron la oportunidad de revisarlas. El empresario solo intenta negar la realidad, manifiestan cableras. Eso es un hecho de que sí estamos pagando un costo muy caro por tener un monopolio en nuestro país. También muestra la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, entreguismo al capital foráneo, acusan partidos, el Congreso único facultado para abrir las telecomunicaciones, Peña Nieto y Cril, a la que se debe dar prioridad es a la inversión nacional. Esos son los comentarios. Y bueno, otra de las informaciones, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes está a la espera de que el juez confirme el depósito de la compañía MedAtlántica, pues para destrabar la problemática que se tiene con la compañía mexicana de aviación. Y también ordena a la Corte liberar a otros siete implicados en el caso Actial. Esteban, sentenciado a 35 y 36 años de prisión, lo juzgan inocente. Esa es la información que muestra el periódico La Jornada. En la portada del periódico Milenio muestra que Peña Nieto firme la candidatura de Cavazos Lerma. Los presidenciables obligados a definirse sobre narco, esto lo dice Gómez Montt, yo soy Patán, pero Josefina antidemocrática, dice Ernesto Cordero, ante las declaraciones hechas en una conversación telefónica por Josefina Vázquez Mota. Y podrá la Comisión Nacional de Derechos Humanos denunciar desacatos, descarta la PGR, fincar cargos a Galván Junior y va a ser víctima. Y Televisa y Yusacel apelarán negación. Y bueno, también muestra esta portada del periódico Milenio, una fotografía de los disturbios allá en el estadio de fútbol de Egipto, donde bueno, pues hubo 74 muertos y más de 240 heridos, así como 47 detenidos en esa batalla, donde se dice que la seguridad del estadio al ver los disturbios, pues salieron corriendo en lugar de tratar de detener la problemática, bueno, pues dejaron el estadio, pero minutos más tarde pues llegaron helicópteros para tratar de imponer el orden, pero bueno, ya demasiado, demasiado tarde, ya cuando más de 70 personas habían fallecido. Y el periódico La Crónica, Slim OCD sostiene que falta competencia en las telecomunicaciones con un costo anual de más de 25 mil millones de dólares y confirma SST que juez le notificó que MedAtlantic depositó 415 millones de dólares para reactivar a la empresa mexicana y que reanudaría los vuelos a partir del 15 de marzo. Y bueno, como nota principal del periódico, pues se comenta también el rechazo de la fusión de Televisa y Yusacel y también, bueno, muestra una fotografía, esta portada de la tragedia de, que le comentaba hace un momento, del estadio de fútbol de Grecia. También Enrique Peña Nieto exige al gobierno estricto apego a la justicia, demanda esclarecimiento puntual de los señalamientos a tres exgobernadores. También Ebrard considera que sería muy grave que la PGR investigue con tintes políticos más que con fines de hacer justicia. Y bueno, en el periódico Reforma, que no tenemos en este momento en pantalla, pero también dentro de la nota importante que presenta el día de hoy, la Comisión Federal de Competencias, pues le dice no a la fusión Televisa y Yusacel. Y también muestra otra nota y dándole seguimiento a la del día de ayer, en donde esconde Veracruz origen de fondos. Se confirma por parte del gobierno del estado de Veracruz que las personas que llevaban el dinero, los 25 millones en el maletín, pues no aparecen en los listados como empleados de gobierno. También más información, también se presenta el luto en el fútbol, allá en Puerto Saíd. La tragedia llegó ayer a un estadio de fútbol de Egipto, donde fallecieron 74 personas y cientos de heridos. Esa es la información que presentan las principales portadas de los periódicos de circulación nacional por internet. Y bueno, vamos a ir a la información de carácter internacional con el enlace a Radio Televisión España y así terminaríamos la primera emisión del noticiero. Los invito para que en punto de las dos nos acompañe con Daniel Hernández y Diego Enrique Gordillo a la segunda emisión del noticiero Ciudad 2.0. Y bueno, por mi parte es todo. Esperando que este jueves 2 de febrero, Día de la Candelaria, pues tenga un buen convivio con su familia y amigos. Y deseando que lo pase de lo mejor el día de hoy. Un saludo, muy buenos días. Egipto está de luto tras la batalla campal ocurrida ayer en un campo de fútbol. Buenos días, hay 74 muertos y cientos de heridos. Los hinchas del equipo local invatieron el césped para perseguir a sus rivales. Ocurrió en Port Saíd, al noroeste del país. La mayor parte de las víctimas murieron por golpes o caídas desde las bradas. Una comisión del gobierno estudiará lo ocurrido. Y llega a la península la ola de frío más intensa de los últimos años. Se ha empezado a notar ya esta noche con temperaturas bajo cero. Protección Civil insiste en pedir precaución para circular a esta hora por carretera. En muchas zonas no van a superar los 3 grados de máxima agudizados por el viento. Esta ola de frío siberiano ha causado 95 muertes en el este de Europa. Gracias. Y FIU está dispuesto a apoyar al gobierno en la próxima reforma laboral, pronunció Artur Mas tras su reunión ayer con Mariano Rajoy en la Moncloa. A cambio pedirá lealtad institucional. También hablaron del pacto fiscal que quiere conseguir la Generalitat. El presidente catalán cree que España no podrá cumplir este año con el objetivo de déficit del 4,4%. No es posible, no es razonable y no es realista. Y atenta contra el sentido común. Y por tanto, si al final se obliga a España a hacer eso, España no va a cumplir. Rubalcaba y Chacón cierran hoy su campaña. Apuran las últimas horas antes del Congreso de Sevilla que este fin de semana elegirá al secretario general del PSOE. Ambos se ven como ganadores mientras intentan convencer a más delegados para que les apoyen. Una de las claves es Andalucía, la comunidad con más delegados. El presidente Guiña no ha querido decantarse por ninguno de los dos. El Tesoro afronta hoy una nueva subasta. Intentará captar entre 3.500 y 4.500 millones de euros en bonos a 3 y 5 años. Por otra parte, el Ministerio de Empleo publicará los datos del paro y afiliación a la Seguridad Social del mes de enero. Está previsto que los datos confirmen el sexto mes consecutivo de subida del desempleo y bajada de afiliados. Para hoy está prevista una protesta de los trabajadores de Espanel ante el Ministerio de Fomento. Quieren pedir que el gobierno medie para conseguir una solución ante 4.000 despidos. La aerolínea ya está en fase concursal, deja 3.000 acreedores y quiere tener resuelto el ERE para 2.600 trabajadores en 30 días. El gobierno se reunirá mañana con los delegados sindicales. Copa del Rey, empate en el partido de ayer. Buenos días. Buenos días. Hablaremos de ese empate entre el Valencia y el Barça en el partido de ida de semifinales de la Copa del Rey. Fue un encuentro intenso muy igualado. La eliminatoria está por decidir, pero el Barça se va con una ligera ventaja de Mestalla. Jonás abrió el marcador y Puyol empató el encuentro. Messi falló un penalti y hubo polémica por una acción de Pinto. Es placer. Mientras tanto, el Real Madrid prepara el partido del sábado ante el Getafe. Y en la NBA, tras las votaciones del All-Star, Ricky Rubio y los hermanos Gasol se va con el Fim.